Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video te voy a dar algunos datos curiosos, así que quédate conmigo. ¿Tú sabías que todos los personajes de los Simpsons tienen cuatro dedos, a excepción de dos personajes? Uno es Jesús y el otro es Dios. ¿Tú sabías que la escala Inés mide la gravedad de los accidentes nucleares, tomando valores de 0 a 7? Y esto sirve como para prever las medidas de seguridad en caso de algún accidente. Y el desastre de Chernobyl es el único accidente en la historia con nivel 7. La razón por la cual nos gusta escuchar canciones tristes cuando nos sentimos tristes no es tanto por el hecho que nos guste sufrir, sino porque nuestro cerebro busca una compensación. Si tú quieres distinguir un diamante real de un diamante falso, lo que tienes que hacer es respirar sobre dicho diamante y si se empaña entonces es falso, si no se empaña es un diamante verdadero.